Hola buenas, ¿cómo estás? Me llamo Cristian Fernández, tengo 26 años y voy a intentar explicarte mi experiencia aquí en Canadá. Actualmente vivo en Vancouver, he estado un año viviendo en Whistler, me gradué en ciencias del deporte hace dos años y fue fácil la decisión de venirme para aquí, así que espero aclarar tus dudas, espero poder compartir mis experiencias contigo, simplemente quiero que te relajes y que veas que todo es posible, que es una oportunidad que se te abre increíble, increíble. Este último año para mí ha sido genial en todos los aspectos y sobre todo de crecimiento personal, más en lo profesional, sobre todo en lo personal y ahora empieza lo profesional, así que relájate y disfruta de este vídeo. Pues ahora sí voy a responder las preguntas que los chicos y chicas de Travel Tuition con los que he estado colaborando y han estado posteando mi contenido durante un año, de gratis, de gratis. A ver qué me han enviado por aquí, vamos a empezar a responder las preguntas, estoy súper agradecido a ellos, la verdad que me han ayudado muchísimo, más de lo que se piensan, así que los estoy eternamente agradecidos. Primera preguntita, ¿cómo tomaste la decisión de emprender esta aventura en Canadá? Pues la verdad es que fue muy fácil, el COVID golpeó y con el COVID el Christian se fue, así que me fui tan pronto como pude, estaba trabajando como fitness manager en Barcelona y entrenador personal, quise siempre aprender inglés, no lo hice en su momento porque estaba muy cómodo, estaba estudiando, estaba con pareja, la verdad que estaba con pareja y no sé, no me planteé en su momento, pero con el COVID ya no estaba con pareja, no tenía ataduras, no tenía responsabilidades y me decidí por, ¿por qué no? Soy joven, ahora tengo 26, cuando me fui tenía 25, un año más jovencito y dije, es el momento de hacerlo, es el momento. Así que no me lo pensé, salió la oportunidad y la cogí. ¿Cómo y por qué escogiste el programa de turismo de aventura de invierno en Whistler? Obviamente no fue por el frío, porque si no me quedo en Barcelona. Fue porque era lo que más encajaba conmigo, era, siempre he sido una persona deportista, me encantan los deportes de aventura, soy apasionado del esquí, apasionado de la escalada, apasionado de la mountain bike, me encanta el surf, o sea, vivo para ello. Así que era en Whistler, la meca de la mountain bike y la meca del esquí, montañas increíbles, un resort enorme y un año después os puedo garantizar que ha sido la mejor decisión a nivel vital, a nivel de vida que he tomado nunca, no me arrepiento de nada. ¿Cómo fue el proceso para inscribirte? ¿Fue fácil? Travel Tuition me ayudó desde el primer momento, contacté con una abogada de inmigración que me ayudó con todo el papeleo, pero fue pesado y fue largo, pues sí, fue largo, fue largo de narices, apliqué en julio y hasta febrero no me fui, me tenía que ir en octubre, pero en octubre con el COVID cerraron fronteras, se puso, se demoró tres meses más y al final me fui en febrero. Así que nada, ahora creo que los visados van mucho más rápidos, la verdad que Laia, la pareja de mi primo que trabaja para Travel Tuition, me ayudó desde el primer momento y Emma también, Emma González creo que se llama, me ayudó, es la invitante de inmigración, fue todo muy fácil. Es básicamente Craigslist o Marketplace, Marketplace es Facebook, los canadienses aquí se utiliza mucho Facebook, yo lo dejé de utilizar y ahora mismo lo utilizo cada día, sobre todo Marketplace, es como un Wallapop y se vende absolutamente de todo y se anuncia absolutamente de todo, alquileres, no sé, coches, cualquier cosa. Así que Marketplace o Craigslist, es otra página web. El programa es básico, es un programa de iniciación al guía de montaña, al guía de esquí, es un programa de un año que se centra en la temporada de invierno y se organiza la siguiente manera, es uno, son seis meses, cinco o seis meses, temporada de invierno y con el visado lo que te permite es trabajar a media jornada cuando hay escuela y cuando no hay escuela puedes trabajar jornada completa, en Canadá jornada completa son más de 30 horas. ¿Qué se hace en el programa? Pues se hace travesía de esquí que se llama Backcountry, se hace el estudio de avalanchas porque aquí las montañas son muy altas, son muy grandes, son peligrosas y la verdad que se requiere de conocimiento. Aquí como cultura todo el mundo, o sea, toda la gente que quiere tomar o formar parte de la travesía o le gusta el Backcountry, al menos se sacan el nivel uno de avalanchas y de seguridad. Así que se hace muchos rescates, se hace mucha supervivencia, se hace también primeros auxilios y se hace un curso también de Backpacking que es excursionismo de más de una noche. Así que es un es un curso ideal para todo aquel o toda aquella persona que quiera adentrarse un poquito más en los deportes outdoor y en ser guía de montaña, a tu cuenta. La escuela te envía ofertas, pero al final eres tú quien tiene que tomar la decisión y buscar el trabajo. Es cierto que se gana más y que hay mucha oferta, pero mucha oferta, o sea, es fácil encontrar trabajo, muy fácil. ¿Cómo se hace? Bueno, básicamente tienes que, tal y como llegas al país, tal y como se activa tu visado, al llegar aquí tienes que crear un número que se llama Sign Number. Este número es el que te va a permitir trabajar. Es como un número de identificación personal y es como un número de afilación a la seguridad social, ¿vale? En España. Así que una vez tienes ese número, te permite acceder a cualquier puesto de trabajo. Es un requisito, no hay más. ¿Y dónde puedes encontrarlo? Pues en Craigslist o en Marketplace. Pues fácil desde el primer momento, o sea, no tengas, no te cuestiones porque si quieres trabajar, trabajas. Es verdad que tuve que trabajar durante mis primeros meses como carpintero, pero es verdad que estos trabajos como carpintero, jardinero, supermercado, tienes que trabajar de lo que tengas que trabajar. O sea, piensa que eres un inmigrante, eres un estudiante internacional y obviamente todo el mundo quiere trabajar en los mejores trabajos, con los mejores sueldos, pero sí que es verdad que cobrando un mínimo puedes vivir. Puedes vivir y puedes cubrir todas tus necesidades. Eso es verdad. Y fue fácil y también sobre todo contactos. Mi actual trabajo me mudé en Vancouver hace un mes. Encontré un trabajo de entrenador personal y manager de eventos en un gimnasio aquí en North Vancouver y por contactos. Justamente la mujer del fisioterapeuta que trabajaba conmigo en Barcelona, pues contactó conmigo, que necesitaba un personal y conseguí trabajo. Sí que es cierto que con contactos te mueves mucho más fácil, pero es indispensable que tengas la predisposición de encontrar trabajo. No te va a faltar, eso te lo garantizo. Con las últimas preguntitas. ¿Qué le dirías a Cristian de hace unos meses antes de empezar esta aventura? Le diría que básicamente tres cositas. Disfrútalo mucho, te lo mereces. La segunda es escúchate, escúchate. Y la tercera es aprende de lo aprendido. Aprende. Aprovecha las oportunidades y no tengas miedo. O sea, vas a hablar inglés, vas a desenvolverte bien. ¿Qué puede salir mal? Nada, porque ya has dado el paso a que salga bien. Te has predispuesto a que salga bien. Y si tienes que volver, no es un fracaso. Todo lo contrario. Te has escuchado y has decidido volver y eso no es un fracaso. Aprovechalo. Tienes una gran oportunidad por delante y tienes que saber aprovecharla. Hace un mes, te voy a poner un ejemplo, hice el paso de mudarme a Vancouver, empezar a trabajar en este gimnasio. Un gimnasio que está en crecimiento y como entrenador personal. Y me han dicho hoy, bueno hoy no, pero me han dicho hace dos o tres días que me van a hacer manager de eventos. Y yo dije, a ver, manager de eventos de un gimnasio en Vancouver. A ver, ¿qué es eso? O sea, no puede ser, imposible. Voy a poder crear eventos deportivos, salidas, excursiones, surf, esquí, mountain bike, lo que quieras, con clientes de gimnasio y encima no voy a tener que pagar nada. Y digo, no, no puede ser. Tienes que crear solo la promoción del evento, nos lo propones y para adelante. Yo, chicos, o sea, ni me lo creo. Así que no tengáis miedo. Aprovechar el momento, pensar que todo va a salir bien y todo va a salir bien. Es que esta última pregunta me ha subido, ¿eh? Me ha subido amor a motivación, me ha subido todo. Me ha gustado mucho. ¿Cómo definirías tu experiencia en una palabra y por qué? Inolvidable, pero más como autocrecimiento. Autocrecimiento personal, sobre todo personal. Sé quién soy. Y no lo hubiera sabido, creo, hubiese tardado un poquito más si no hubiera dado el paso este de venir aquí a Canadá y escucharme a mí mismo. La verdad es que estoy muy orgulloso y muy contento de quién soy hoy y darme cuenta de quién soy. Así que sí, autocrecimiento, crecimiento. En definitiva es esa. Para los que vengan a aprender inglés, intentar evitar juntaros con españoles, no, pero con gente de habla hispana. O sea, con españoles, no, ya me entendéis. Con gente de habla hispana, los primeros meses. Sobre todo si queréis aprender inglés. Yo estuve viendo un wizard y lo tuve más fácil, pero si vais a ciudades o tal, lo vais a tener un poquito más complicado, pero es importante relacionaros con gente nativa, con gente de habla inglesa, porque lo vais a asimilar todo mucho más rápido y no queráis hablar lo perfecto, porque no funciona. O sea, vais a hablar. Ellos saben que tú no eres canadiense. Solo que te falta soltura. Así que lo vas a lograr en poco tiempo y disfruta de poder decir que hablas inglés o hablas cualquier otra lengua. Para los que no vengan por el inglés, que vengan para un objetivo profesional, un objetivo personal, daros tiempo y disfrutar de la experiencia. Nada más. Es un destino increíble. Nada más, chicos. Espero que os haya gustado mucho. Un saludo y adiós.